Muy buenos días queridos pueblos de San José. Les quiero hacer una pregunta. Usted decide comprarse un vehículo, se endeuda, ya lo compra y lo adquiere porque tiene una necesidad marcada y luego decide parquearlo fuera de su casa por un mes. ¿Tendrá eso alguna lógica? Nadie puede comprar un bien si es que no lo necesita. Esta ambulancia que está a mis espaldas llegó a San José el 15 de agosto a las 3 de la tarde. Ya va a cumplir un mes prácticamente. Cuando este vehículo ha pasado por un proceso para que pueda estar ahí, por un proceso de solicitud donde la misma administración del hospital municipal hace un informe donde tenemos 9 ambulancias y solamente 2 están operativas para hacer las transferencias. Luego hay un proceso de certificación presupuestaria que lo cumplió y luego todo el proceso de contratación. Finalmente la ambulancia está aquí y está parqueada ahí un mes, siendo que en el hospital municipal en todos estos días hay necesidades para transferir a los pacientes a Santa Cruz de la Sierra. El decreto superemos 181, es bien claro. Usted no puede comprar un bien si es que no lo necesita y en este caso aparentemente no lo necesita porque si hagamos querido un vehículo de exhibición hagamos pedido a Aníbal que mande una réplica para que esté aquí y la que si es operativa la hayan puesto al hospital a trabajar una vez por todas. Ahora ya que estamos hablando de ambulancias, tengo que mencionar esto. Existe una normativa de ambulancias terrestres. En su capítulo 10 menciona sobre prohibiciones. No puede ninguna ambulancia transportar productos químicos controlados. ¿Qué está pasando en el hospital municipal? Están transportando dos galones de gasolina donde va el paciente con su familiar y el personal médico. El paciente está llegando más enfermo de lo que se fue porque la gasolina hace combustión y más gases tóxicos provocando náuseas y vómitos. Querido gobierno autónomo municipal, si no conocen las normativas búsquenlas, estudienlas y aplíquenlas por favor.